Vamos a escuchar la consulta que nos ha llegado de Belén de Porto, que es muy interesante. Mira, escucha. Caixo Ander, Gaby, soy Belén desde Porto. Bueno, me han hecho análisis hace poquito y me han dicho que tengo el azúcar alto y que, claro, tengo que controlarlo. Leí por ahí que el vinagre ayudaba a bajar el azúcar en sangre, pero ¿es verdad o es mentira? Porque los vinagrillos esos me encantan, me gustan muchísimo. ¡Bien, vinagre! Así que ya me contaréis. Es que ricasco, hondo yza, negun zoragarri a pasar. ¡Qué maja! Esto, ¿sabes cómo acaba? Todo esto del vinagre es bueno y tal y tal, que luego dirán, como el vinagre es de vino, que una copa crianza no hace daño, que es bueno para todo. Que no, las reglas de tres así, tipo a las que hago yo. Hay gente que tiene mucha arte para estas cosas, pero lo que ha leído Belén es cierto. O sea, hay bastante evidencia científica al respecto, que apoya el hecho de que cuando tú tomas, después de una comida rica en hidratos de carbono, sobre todo vinagre de manzana, disminuye el aumento de azúcar en sangre. O sea, sube menos el azúcar en sangre. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, como nos está contando Belén, cuando te dicen que tienes una diabetes de tipo 2 o que estás en un estado prediabético o que tienes que cuidar tus glucemias o lo que fuera, desde luego que una de las herramientas terapéuticas que yo te aconsejaría en consulta nunca sería utilizar el vinagre. Por mucho que tenga evidencia de que sí que puedes bajar un poquito esa carga glucémica de lo que vayas a comer, yo no utilizaría esa herramienta porque no está ayudándote a prevenir o a tratar o a gestionar mejor esa enfermedad o ese estado metabólico. Entonces, yo creo que es mucho más interesante herramientas como aumentar tu ejercicio físico, que el ejercicio lo que aumenta es la tolerancia a los azúcares, la sensibilidad a la insulina y luego organizar bien esa alimentación. Que no es cuestión de dejar de comer arroz y pasta y verduras, sino hacerlo de manera bien proporcionada, como hemos explicado muchas veces y con alguna cosa más. Yo te recomendaría que contactases con un dietista nutricionista.